Buenos días amigos, mi nombre es Rubén Solís Rincón, soy nativo aquí de la ciudad de Papantla, soy escritor muralista y estudié los carreres libres de arte de la Universidad Veracruzana aquí en Papantla bajo la tutela del maestro escritor Masaru Oginowhe, estuve con él como 12 años de alumno y bueno en un momento de mi vida yo empecé a forjar ya mi propia carrera como escritor y hoy les quiero mostrar lo que he hecho gracias a Dios a través de varios años mis trabajos, obras, me gusta plasmar a Papantla, los Papantlas de los ayeres de Papantla, mostrar a Papantla como era en la época antigua, entonces no solo hacer a través de fotografías sino llevarlos a través del relieve de la pintura, entonces es una forma de expresarme y yo los invito y les agradezco mucho que me acompañen en este vídeo y bueno una de las obras que yo tengo a mis espaldas es un mural que estoy haciendo en proceso, como pueden ustedes ver es Panorámica de Papantla de los años 30, es básicamente estamos en la calle Vista Hermosa y vemos lo que antes era Papantla en aquella época pero visto desde esta misma calle, calle Vista Hermosa y como podemos ver es el parque central, como yo les comento, este es un mural que todavía está en proceso y que considero yo que en aproximadamente mes y medio puede que esté terminado, entonces aquí tenemos lo que es el parque, lo que antes era el Mercado La Aradera, Mercado La Aradera, la iglesia que es muy tradicional, típica aquí de Papantla, que todavía está en proceso de elaboración, lo que es ahorita también la muy conocida Casa Pérez también todavía es Papantla, pero básicamente la idea en este mural como en otros murales es plasmar y dar a conocer las nuevas generaciones como era Papantla en los años 30, los años 20, entonces básicamente esa es la idea y aquí podemos ver este parte más del mural, lo que hoy es el Mercado Juárez, antes era el parque Juárez, donde se tendía Rainilla, la famosa Casa Chena, y bueno toda esa parte está en proceso, todavía no está terminado, está en proceso, está en colores que le llamamos colores de fondo, seguimos recorriendo, podemos llegar a lo que es hoy, en esta parte lo que es ese edificio, de cuatro puertas, que todavía no está terminado, que hoy es la ganadera, hoy es la ganadera, antes era una veterinaria, y bueno todo esto seguimos recorriendo y antes en esta parte que había mucha vegetación, todo este mural está hecho en material de cemento, ¿por qué? porque está en la interferencia, para que tenga mayor resistencia con el paso del tiempo, pero también tiene partes que son materiales como fibra de vidrio y resina, estas piezas, estas casas que van a ser una tienda, ustedes se dan cuenta que está hueco por dentro, obviamente con el cemento es muy difícil lograr este efecto, entonces aquí es donde entra la resina, estructuralmente es muy fuerte, y aquí va a llevar lo que, aquí va a representar lo que era una tienda de aquella época, este mural se compone de diferentes materiales, cemento, resina, pasta automotriz, todos esos materiales se conjugan para poder armar este mural y que la gente lo pueda disfrutar. Bueno amigos, pues bienvenidos nuevamente, estamos aquí en el restaurante NACU, y en este lugar es donde se encuentra ubicado este mural, que es un mural titulado Domingo de Plaza, aunque es un mural que está en la vía pública, fue realizado por la iniciativa privada, por el restaurante NACU, que el restaurante quiso, quiere dar a conocer a la gente, no solo su gastronomía, sino la historia de Papantla, su cultura, y bueno amigos, espero que los disfruten. Una vista panorámica, representando a Papantla los años 30. Es lo que vimos hace un momento en el otro mural, en el que está en el proceso, pero aquel mural está en proceso y representa a Papantla desde una perspectiva totalmente diferente. Aquí lo que queremos representar es a Papantla, es de una vista panorámica, para que la gente tenga una mejor idea de cómo se veía Papantla. Es un tipo vista aérea, aunque en aquellos tiempos todavía no existían las fotografías aéreas, pero bueno, se logró hacer un conjunto de fotografías para poder lograr este efecto. Entonces vemos lo que hasta el día de hoy es tradicional, que la gente vaya al parque el día domingo, las danzas de los guaguas, de los negritos, de los santiagueros. Y la gente todavía la costumbre de traer a la gente de comunidades a vender sus productos del campo. Muchas costumbres, hasta el día de hoy se llegan a conservar transportes, es también el transporte que hoy se sigue utilizando, ya en poca manera, pero se sigue utilizando, que es el burro, el animal de carga, que antes era un medio de transporte totalmente eficaz. La idea de este mural es representar la vida arquitectónica, la vida artística, y sobre todo recordar aquellos ayeres de los vainillales. Podemos ver allá arriba en la Casa Chena, lo que hoy es el Mercado Juárez, vainillales. Por eso se tendían los vainillales sobre la calle a secar la vainilla y despedía un aroma totalmente agradable. Y de ahí surge esa famosa frase que dice, Papandla que perfuma al mundo. Y podemos ver su parque central, con el piso típico de aquella época, que era piso de barro, y que en aquel tiempo era llamado como el Parque Francisco y Madero. No era el Parque Israel Cetellos, con el tiempo se cambió. Hoy podemos apreciar también las refresquerías, las famosas refresquerías que estaban en la esquina de un parque. Y podemos también apreciar ahorita lo que es la Casa Tremari, la muy famosa Casa Tremari. Y muchos edificios que todavía está al día de hoy, permanecen en pie. Este mural básicamente es representar la vida de Papandla de aquella época. Bueno amigos, seguimos aquí viendo el último mural donde represento a Papandla de aquella época, Papandla de antaño. Y como pueden ustedes ver, es un mural mucho más pequeño. Se encuentra al interior de un domicilio. Y ese es un mural que al igual que los otros dos, trata de representar la vida, la arquitectura de Papandla de aquella época. Y ese es uno de los murales que hice en mis primeros años como escritor. Más o menos lo hice en el 2004, 2005. Y es un mural que hasta el día de hoy, gracias a Dios, se sigue conservando. Igual la temática es la misma, es Papandla y la vida. Entonces, este mural está, como yo mencioné hace un momento, en el interior de mi casa. Yo espero sea de su agrado y quiero agradecer al ingeniero Antonio Rico por habernos dado la oportunidad de mostrarnos el mural. Y agradecerles a ustedes por su atención y agradecer al Instituto Veracruzano de Cultura por todo el tiempo que han dedicado para ver mis obras. Entonces, les agradezco mucho.